Buenas muchachos, hoy aquí me encuentro con el pastor González, un pastor que predica por todos lados. Yo lo conocí hoy día, soy honesto. Estaba él hablando solo, predicando, y yo quiero pedirle un favor. Mire, Chile está mal, tiene delincuencia, están matando a los chilenos, están matando a muchos jóvenes, muchos niños. Las autoridades no hacen nada, y es la verdad. No interfieren, no hacen nada. Yo creo que lo único que nos puede salvar como chilenos es que intervenga del Señor Cachay. Dios, el Dios que yo creo, el Dios que usted cree, que por favor tome el control de Chile. Pastor, le vio un favor, ore por Chile. Amén. Amadísimo Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos delante de su presencia, para pedirle, Padre Santo, que usted se glorifique, Padre, en este día y en los días venideros por esta nación, Señor. Que se glorifique, Padre Santo, por las autoridades, Padre, para que puedan ordenar este país, Señor. Para que usted, aleluya, a través de su poder, Padre Santo, pueda proteger a los suyos, Padre Santo, a su pueblo, a los que usted ha tomado, a los que tienen que porvenir, Padre Santo. Glorifíquese, Padre Santo, para la honra y la gloria suya. Corte esas cadenas, desate esos yugo de Satanás. Saque esa violencia de las calles, Padre Santo. Saque esa violencia, esa muerte que anda por las calles, Padre Santo. Señor, este país es un pueblo escogido por usted, Padre Santo. Y aquí, Padre Santo, se predica su palabra conforme a su voluntad, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, dele sabiduría e inteligencia, Padre Santo, a las autoridades, al presidente, a los ministros, a los que hacen las leyes, Padre Santo, para que esto se termine y se acabe, Padre Santo, pero que sea su presencia el poder del Espíritu Santo el que se manifieste para la honra y la gloria suya. Amén y Amén.